¡Chale, Carlos! Me de llevar esa prisa no le hace que sea casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos aunque sea una temporada Ella me dice que está de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés para ti Rizando y tengas duda de mí Música Bendita toda sentida Nos vamos solos Quedamos Música No tengas miedo de nadie Ni tampoco a tu marido Porque ese chavo No cuenta Aquí te traigo Conmigo Música Ella me dice que está de mí Compáresete de mí Música Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés para ti Rizando y tengas duda de mí Música 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 Música